Bueno, buenas noches. Primeramente, sé que vamos a hablar del partido, pero tuve ahí unos problemitas con todo el tema arbitral la semana que está pasando y bueno, pues no me retracto yo a las palabras que dije en una entrevista que los dirigentes manejaban a los árbitros, ¿no? De esa parte sí pido disculpas y me retracto como ellos lo piden, pues, ¿no? Bueno, ahora lo que no me voy a retractar es los errores que tienen ellos y que ustedes son testigos, ¿no? Partido tras partido, el partido anterior, el gol que me anulan, el penal que no nos cobran de Perduti, todo esto lo tengo yo aquí en mi teléfono que también se lo voy a mostrar. Y ahora ustedes son testigos de los últimos dos minutos del partido, pues no nos cobran un penal y nos anulan un gol legítimo. ¿Ya vieron la jugada del gol? Fue un gol legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen a eso? O sea, que nosotros somos culpables o que ellos son un desastre. ¿Cuánto vale esto para ustedes? Porque el partido estaba atrapado. Nosotros jugamos fútbol, nosotros vinimos a hacer un clásico, como nos lo pidió el cuerpo técnico y la verdad, pues, no, como te digo, fue un partido para cualquiera, ustedes lo vieron, un partido intenso, la gente disfrutó, yo pienso al máximo. Y merecíamos el 3-3, ¿no? No me cobran un penal que claramente me jala y después el gol legítimo. Ustedes son testigos, ¿ustedes? ¿Por qué no también lo cuestionan a los árbitros, no? ¿Por qué no también lo cuestionan a los árbitros, no te cobran un penal que te jala en la mesa de la camiseta? ¿No le tenías miedo a ir a reclamarle a algo y que usted ha hecho una tarjeta? En el anterior partido, miren la imagen de Perduti y la charla con el árbitro que fue de turno. Miren esa imagen. ¿Ustedes creen que no es penal? Miren. Penal, ¿no ve? Y miren la charla de ese árbitro. De mi posición anoche me tapó el cuerpo del jugador de 3-3. Penal y tarjeta roja debí sancionar. O sea, me imagino que a Oriente nunca lo perjudican entonces. Nosotros nunca hablamos de los árbitros. Pero creo que este partido no es que estamos hablando que perdimos porque el árbitro no. Pero es merecido que nos hayamos ido con un 3-3, ¿no? No puede perjudicar de esta manera el árbitro, ¿no? ¿Es necesario una intervención en el VAR, en la Bolivia y en la Porto Aza? No, más que todo, cuestionan ustedes. Ellos salen demandando a los de Blumen, a los de Oriente, a los de Bolívar. A todo el mundo demandan ellos. Pero ellos no se hacen una autocrítica. Este partido, ustedes lo vieron. O sea, está bien este fútbol. Perdimos, nos tocó perder ahora nuevamente. Pero creo que no lo merecíamos, ¿no? Por todas las cosas que hicimos, por todo el juego que pusimos. Y porque siempre tuvimos al verso, al resultado. Y nosotros lo tratamos de igualar. Y este partido no teníamos que irnos con las manos vacías. Así tomó esa visión, José, para el procurador.